Un año más y ya van 35. La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes en Burgos hace su tradicional peregrinación al Santuario de Lourdes, donde a lo largo de cuatro días los enfermos y peregrinos se encontrarán con la satisfacción y la paz por la que es conocida esta peregrinación de fe. Al igual que en anteriores ocasiones, este año la peregrinación burgalesa cuenta con 50 enfermos, 60 peregrinos y más de 100 camilleros y enfermeras, que durante estos días ayudarán a estos fieles a vivir la experiencia de Lourdes. Para muchos esta peregrinación supone unos días de descanso, de paz y de reencuentro, como ha explicado la presidenta de la Hospitalidad de Burgos, Teresa Gallego, quien también se ha referido a ese enrelevo generacional que poco a poco va surgiendo en la hospitalidad. Este año se han unido al viaje María y Álvaro dos jóvenes voluntarios de tan solo 13 años que quieren vivir la experiencia. Lo que está sucediendo en este momento, el cambio generacional es que quien antes venía de enfermera o de camillero, ahora vienen como enfermos, porque ya son mayores y prefieren disfrutar de la peregrinación en ese estatus, porque además su salud a veces ya no les permitiría ayudar. Entonces tiene que venir gente joven que tomen el relevo, que vienen encantados a tirar de carro, a ayudar con muchísimas ganas, sobre todo de vivir estos días entregados a los demás, a hacer una obra buena. Además, este año la peregrinación cuenta con un nuevo conciliario diocesano, José Luis Martínez, quien ha manifestado estar encantado de estrenar su cargo con una peregrinación tan especial. Es que realmente hace un bien muy grande esta peregrinación a Lourdes, a todos, no solamente a los enfermos, que son el centro de la peregrinación, sino a los camilleros, a las enfermeras que les acompañan, y también a otras personas que vienen en peregrinación con los enfermos. Tanto el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, como el presidente de la Diputación Provincial, César Rico, han querido acercarse hasta la estación de autobuses para despedir a los participantes de esta cita anual. Lacalle ha destacado la importancia de este movimiento solidario, que ya se ha convertido en una tradición en Burgos. Una solidaridad que se une a las de millones de personas que cada año se dan cita en el Santuario de Lourdes, el más internacional del mundo. Bueno, pues acompañarles en esta salida, desearles lo mejor durante el viaje, y sobre todo agradecer a tantos voluntarios, y especialmente voluntarias, estamos hablando de unas 50 personas, la mayoría mujeres burgalesas, que de forma voluntaria van atendiendo a estos otros burgaleses que más lo necesitan durante el largo fin de semana hasta Lourdes para regresar el domingo por la noche. Bueno, yo creo que hay que estar siempre con las personas que más lo necesitan, con independencia de creencias religiosas, y eso es lo que hemos venido a hacer, cumpliendo con una tradición ya de muchos años, en esta salida, en esta despedida, y desearles un buen viaje, una buena ida, y sobre todo también un buen regreso. La peregrinación que se extenderá hasta el próximo domingo 11 de septiembre está organizada por la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes en Burgos, presidida por el arzobispo Francisco Gilellín. Gracias por ver el video.